En un duelo de amargo, de consuelo, estamos empeñados, guida a mí. Tus almas son la duda y los heredos, las mías, las franquesas y la alegría. En un duelo de amargo, de consuelo, de consuelo, de consuelo, de consuelo. En un duelo de amargo, de consuelo, de consuelo, de consuelo. Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria. Si sabes de verdad que yo te quiero, alegro de la vida compañero. Y déjate de pena y miseria, olvidarte de negro sin sabor. Y viste tu bandera mejor, que yo quiera o no. Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria. Soy una feria, soy una feria, soy una feria. Soy una feria, soy una feria.